Gracias, así es. La nueva defunción fue confirmada por la directora de CONAPE, quien no especificó los síntomas que presentó el envejeciente. Tras realizar un recorrido en el centro hace apenas unos minutos, la funcionaria dijo que todo el cuerpo médico que elabora en el asilo será cambiado, puesto que los galenos que registra la nómina no acuden a cumplir con su trabajo y no hicieron el debido reporte cuando los envejecientes empezaron a presentar los síntomas sospechosos de COVID-19. Voy a llamar al presidente y le hago un llamado al presidente del Colegio Médico Dominicano que a los médicos que se integren y se presenten en los centros. Nosotros hemos tenido que invertir más de 30 millones de pesos en nómina para personal nuevo. La cantidad de adultos o mayores aislados con síntomas de coronavirus no ha sido especificada. Hasta ayer las autoridades confirmaron que eran 13 envejecientes. Mientras, Salud Pública y CONAPE mantienen intervenido el centro. El Ministerio de Salud Pública está a la espera de los resultados de los PCR realizados a cada uno de los pacientes allí internos que están compuestos por un total de 197 pacientes. La entrada al asilo sigue restringida y además han habilitado un espacio para la recepción y desinfección de las donaciones. La directora de CONAPE informó que hasta el momento suman 50 las familias que han acudido hasta este centro para retirar a sus parientes. Es toda la información que tengo retorno con ustedes al set de noticias.